Respeto Me pega duro el tema de esta semana. Irónicamente siento culpa, y más culpa aún, de sentirme culpable. El mensaje es sencillo. El respeto, una vía directa a la felicidad, se encuentra en la ausencia de vergüenza y culpa hacia sí mismo. En la ausencia de juicio y consejos no pedidos hacia los demás. No sé si les ha ocurrido. Cada vez me ocurre con menos frecuencia, pero cuando pasa es pesado y denso para mi sentir. Van leyendo una descripción de lo que no deberían hacer para ser más felices y sincrónicamente se dan cuenta que hacen todo lo que no deberían hacer. Sí, eso me ocurrió al leer el texto de reflexión y ver el video sobre respeto de nuestro entrenador de felicidad, Munai. Mi reflexión fue que no siento tanta vergüenza. Pero después me pregunté si será porque no me expongo tanto, porque intento no ponerme en situaciones de vulnerabilidad, o porque solo me expongo cuando sé que no voy a sentir tanta vergüenza. Culpa. Esta fue la que me hizo sentir muy culpable. No tuve siquiera que pensar en ejemplos. Una voz, entre compasiva y con ira, me dijo implacable, te culpas mucho. Te culpas por lo que dejas de hacer, por lo que dejas de disfrutar, por lo que callaste, por tu falta de perfección, por tu falta de espiritualidad, por la cerveza que te tomaste sin conciencia, por tu falta de esencia, por tu egoísmo, por no trabajar suficiente, por no haber hecho yoga, por... La lista no termina. ¿Juzgar? No estoy tan mal aquí, aunque últimamente he sido consciente de que juzgo a quienes juzgan. Juzgo los caminos espirituales que ven el sufrimiento como requisito para el crecimiento. Juzgo a las personas por actitudes humanas que solo yo veo. Para sentirme bien, espiritual, conforme con mi mandato de no juzgar, termino haciendo a un lado mi juicio y se queda ahí en el aire o en la tierra de mi memoria y se cultiva como una opinión constante de rechazo hacia esa persona. No interferir. Y el último que ni siquiera estaba en mi lista de respeto, no interferir, no dar consejos o ayuda no solicitada. En este camino de conciencia y en este proyecto que emprendo, me parece casi natural interferir. Me acuerdo como algunas veces mi ego espiritual sonreía al decir lo que el ego de otro ser necesitaba escuchar, creyendo que estaba ayudando, cuando solo estaba alimentando mi creencia de saber más o de haber hecho el bien. Cami, tengo dolor de espalda y mi respuesta casi automática y compasiva era saber que el dolor de espalda tiene que ver con cargas o responsabilidades. Examina tus creencias con respecto al dinero. Mira que hay unas afirmaciones y ejercicios muy efectivos para que además de tu dolor cambies tu sensación emocional y mental de cargar con la vida. Ahora me pregunto ¿qué motivación tenía de decirle esas cosas? Y aún cuando fuese genuinamente un deseo de ayudar, ¿por qué quería ayudar? ¿qué me da el derecho de interferir en su proceso de no dejarle ver a otro la belleza del camino que está recorriendo y mostrarle en el lugar del suyo el mío? Es como si entrase en un museo y alguien que no sabe más que yo porque simplemente ya vio una pintura me muestra otro sísmico sentimiento y me dice ven por acá que este cuadro es más bonito. ¿en serio tengo el irrespeto de desviar el camino de otra alma igual de sabia y divina que la mía? Al final de todo siento ganas de respirar y perdonarme y al menos proponerme como método inicial para cumplir con estos preceptos del respeto aceptar que aún siento vergüenza de irrespetarme que aún siento culpa de sentir culpa que aún juzgo a los otros y más duro cotidianamente y sin darme cuenta y que aún doy consejos que no me piden es lo que hay no lo digo para resignarme y seguirlo haciendo lo digo porque la única manera de dejar de hacerlo es entender que seguiré haciéndolo porque a eso vine hasta que ya no me dé pena no sienta culpa ni me juzgue por ser humano Camilo Mejía entrenador de yoga fundador Munay un pensamiento es una semilla una acción es su fruto y si este podcast creó una semilla en vos que compartirlo con otros sea tu acción así nos ayudas de corazón no sienta no sienta Gracias por ver el video.